He dado instrucciones a la secretaria de Gobernación, la licenciada Olga Sánchez Cordero, para que se analice la conveniencia de llevar a cabo una reforma en las leyes correspondientes para que asuntos de esta naturaleza no se traten en días inhábiles. Esto no significa limitar las libertades e incumplir con lo que establecen las leyes. Es actuar con transparencia absoluta, porque no es un asunto nada más de carácter legal que corresponda al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, es un asunto de Estado. Y nuestro gobierno no establece relaciones de complicidad con nadie y no va a caer en ninguna trampa que signifique desprestigiar al Estado mexicano. Van a transcurrir estos dos días, lunes, martes, por eso lo estoy dando a conocer, para que las autoridades municipales, estatales, federales, los poderes del gobierno de México, agencias internacionales, expresen, manifiesten si existe algún elemento, denuncia, proceso de extradición en curso. Si no es así, usted procederá de acuerdo a la resolución del juez del Poder Judicial.